La ley de prescripción de delitos que en un inicio conocimos como Ley Soto parece que nació con otro nombre propio que recién se empieza a descubrir, Ley Cerrón. Mencionar que desde que Perú Libre ganó las elecciones generales el año 2021, me han aperturado una veintena de procesos penales. El secretario general del partido de Lápiz afronta más de 29 investigaciones en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, por lo que esta ley le calza a la perfección. Es más, ya habría solicitado la prescripción de por lo menos cinco procesos penales en su contra. Por organización criminal, por lavado de activos, por fraude electoral, por colusión agravada, por terrorismo, por traición a la patria, involucrando inclusive al expresidente Evo Morales. El 12 de julio de este año ocurrió el primer intento de Vladi para valerse de esta ley que fue impulsada por su partido en el Congreso. El mayor de los hermanos, Cerrón, logró que le archiven un proceso judicial en su contra que lo podía haber llevado a la cárcel por cinco años en el caso Carretera Chupaca. Doctor, ¿y en este caso cree que este caso podría prescribirse como el otro que ella prescribió? No, todavía no, porque estamos batallando para que se termine rápido. Otro intento de Vladimir Cerrón para hacer prescribir un delito por el cual fue acusado fue sobre el caso Aeródromo Huanca, por el cual fue sentenciado a cuatro años de prisión por haber, según Fiscalía, metido mano en el contrato de construcción cuando era gobernador regional en Junín. También, esa vez no se salió con la suya, pues el juez terminó rechazando el pedido de prescripción. Existe un deseo de proscribir a Perú Libre en las próximas y venideras elecciones, por ser el principal propulsor de la Asamblea Constituyente. Así pues, teniendo en cuenta el alcance de la ley con nombre propio aprobada por el actual Parlamento, Vladimir Cerrón ya tiene cinco casos que han prescrito, aunque todavía siguen en proceso, al menos hasta que un fallo judicial así lo determine. Pero no se vaya a creer que Vladimir Cerrón es el único beneficiado con esta polémica ley cuyo génesis fue el 13 de enero, día en que congresistas de Perú Libre, Acción Popular, Cambio Democrático y el Bloque Magisterial decidieron plantearla. Fue puesta en agenda por pedido de Alejandro Soto el último 24 de marzo y fue aprobada en menos de dos meses con 87 votos a favor en primera votación. Sin embargo, una reconsideración de la congresista Ruth Luque a esta cuestionada ley hizo que el 11 de mayo se vote nuevamente y se volvió a aprobar. Como para apurar la cuestión, ese mismo día se realizó la segunda votación para su aprobación definitiva. Tal es así que el 25 de mayo la ley Soto, que bien puede ser llamada también ley Cerrón, fue publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Ley que modifica el código penal y el nuevo código procesal penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. Con esta ley aprobada, otros personajes de nuestra política se han puesto las pilas para que sus abogados pidan la prescripción de sus respectivos delitos. Es el caso, por ejemplo, de Joaquín Ramírez en sus investigaciones por fraude procesal y falsificación de documentos. O como el niño Jorge Flores Ancachi, que invocó esta ley durante un juicio que tiene impuno por malversación de fondos, falsedad ideológica y peculado doloso. Bien, dicen que echa la ley, echa la trampa. Y eso habla de Mirce Rón y otros parecen haberlo entendido a la perfección. Mirce Rón y otros parecen haberlo entendido a la perfección.